Hola chicas, ¿qué tal? Me voy a pasar por aquí porque estoy tejiendo prematuro y sé que muchas de vosotras me habéis escrito varias veces para tejer y preguntarme sobre los puntos para tejer en prematuro. No he abierto una sección para prematuro, pero la voy a abrir, ¿de acuerdo? Entonces, este jersey, que es el jersey grey, que tengo en un tutorial en el canal, lo voy a hacer en talla prematura, ¿de acuerdo? Las que no me conocéis, yo me llamo Rocío Luque, este es mi canal de YouTube, si le das a la bolita rosa con mi nombre te lleva a mi perfil de YouTube, perfil, y en él puedes ver más de 50 tutoriales para tejer todo ropa de bebé. Si te vas a mi Instagram, Rocío Luque Contreras, tienes todos los patrones tejidos por madres en sus bebés, en una galería de fotos, y si me escribes a rocío luqueshop.com, pues puedes comprar mis patrones. Casi todos los tutoriales vienen en talla recién nacido y si quieres hacerlo en más talla, pues puedes comprar el patrón escrito, ¿de acuerdo? Este jersey es un prematuro, yo lo he sacado de esta base, que esto es de una camiseta en algodón de prenatal, de cuando mi hijo era bebé, que ya tiene 19, pero es cierto que yo se lo puse mucho al nacer. Mi hijo fue muy grande, esto es para 3 kilos de peso, como veis, el tamaño que tiene, y ahora vais a ver el tamaño que tiene el prematuro, ¿vale? Yo he preguntado medidas y todo en bebés prematuros, es cierto que unos nacen más pequeñitos o más grandes, pero no los podéis vestir hasta que no pesan 2 kilos. Entonces, esta talla que he sacado es para cuando el bebé sale del hospital, porque mientras está en el hospital lo visten con muy poquita ropa, porque tiene cables, en fin. Y cuando sale del hospital es cuando ya pesa 2 kilos, ¿de acuerdo? Al pesar 2 kilos ya esto le debe de ir perfecto. A lo mejor le está un pelín grande, pero lo he hecho muy pequeñito para que arregle el bebé y vaya vestido. Y, como veis, es el mismo sistema de jersey, que es como una rebequita solapita una encima de la otra, ¿veis? Así. Que es súper cómodo. También podéis poner aquí otra lazada para atarlo por dentro y luego atarlo por fuera, ya lo que queráis cada una. Como veis, es una monería, no nos podemos poner a inventar mucho en un prematuro porque es muy pequeño y lo que realmente importa es que esté cómodo, que no tenga ningún tipo de costura. Cuando llegue aquí os cuento cómo he hecho esto. Que no tenga ningún tipo de costura el jersey en ningún sitio y que no la apriete. Como sabéis, los prematuros la piel la tienen muy fina como cristal. Las orejas siempre nos dicen, pues, intentar que las orejitas no se le plieguen cuando estén dormidos. En fin, hay que tener un montón de cuidado, sobre todo en temas de piel. Y es algodón 100%, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los prematuros nos aconsejan y nos dicen cuando salen del hospital que toda la ropa tiene que ser 100% algodón. Te dan una serie de cuidados. Entre ellas es que todo, todo tiene que ser algodón 100%. La ropa que le pongas al bebé, ¿vale? Esto es un algodón 100%, las mangas están hechas de forma de que no tengan costura en ningún sitio y es una construcción rangla, ¿vale? Voy a explicar este jersey brevemente, sobre todo para las que ya habéis hecho una construcción rangla. ¿Qué significa esto? Pues que empezamos a tejer desde el cuello y vamos haciendo aumentos para crear las mangas, los dos delanteros y la espalda. Si no has hecho nunca una construcción rangla, te aconsejo que primero hagas el jersey álvaro y conforme vayas haciendo varias construcciones rangla ya te vengas a este, ¿vale? Porque este lo voy a explicar más rapidito. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Pues fácil, un algodón puro de 100%, o sea 100% algodón, luego para agujas del 2,5. Yo voy a tejerlo en agujas de cable, pero lo podéis tejer en aguja recta. Si lo tejéis en aguja de cable vais a necesitar un cable largo de 60 para las mangas en Magic Loop y el resto en un cable de 20. Si lo tejemos en aguja recta lo único que tenéis que hacer es que las mangas luego las tendréis que coser, hacerlas abiertas y coserlas con aguja lanera. Una aguja lanera y tijera. No lo vais a necesitar nada más. Bueno, y el metro, claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cuello a punto festón, a punto piquitos, como yo suelo llamarlo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es montar en nuestra aguja un total de 44 puntos en el montaje más elástico que conozca. Vale, yo ya tengo aquí montados mis 44 puntos. Si no sabéis tejer montaje elástico alemán, que es el que yo he utilizado aquí, en mi apartado de listas en el canal de YouTube, en técnicas, lo explico muy despacio, ¿de acuerdo? Aquí vamos a, a partir de aquí vamos a crear el cuellito, que es este, todo, ¿veis? A piquitos. Todo el cuellito va a piquitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este cuello a piquitos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con seis vueltas. Lo voy a apuntar por aquí, por un ladito. Punto picos voy a poner, ¿vale? O dibujo pico, o como lo queráis llamar. Y son seis vueltas. Derecho labor, revés, derecho, revés, derecho y revés. Ahora mismo estamos tejiendo en plano, de ida y de vuelta. En manga sí lo haré en circular en Magic Loop. Yo, vosotras lo podéis hacer en plano también. Bien. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos picos ya vosotras, muchas de vosotros lo habéis hecho. Es muy fácil. Todos a punto derecho. En revés, a punto revés. En la tercera vuelta abrimos los calados. Y los vamos a abrir así. Dos puntos juntos del derecho. Hebra. Durante toda la línea y terminamos con dos puntos juntos del derecho. Y me diríais, Rocío, te falta una hebra para cuadrar a los 44, ¿vale? Está hecho así, ¿vale? Está todo medido y pensado para que falte un punto cuando terminemos estas seis vueltas. ¿Por qué? Porque quiero que en los extremos de los picos hayan dos picos perfectos. No se me quede un pico como menos pico que el resto, ¿vale? Entonces, aquí va punto revés, aquí va punto derecho y aquí va punto revés. Hago estas seis vueltas y vuelvo con vosotras para explicaros cómo hacer la unión de picos a cuello, la doblez, el dobladillo y que no se quede detrás muy gordo porque estamos trabajando para un recién nacido prematuro, ¿de acuerdo? Entonces, este es mi cuello y vamos a montar 44 puntos y empezamos con estas seis vueltas, ¿vale? Número uno, luego dos. Vuelvo cuando tenga todas las vueltas de picos, ¿de acuerdo? Vale, ya estoy aquí y en la sexta vuelta del dibujo picos, a la vez que tejéis a punto revés, tenéis que ir cogiendo de los puntos de montaje, hacer el dobladillo para hacer el pico, ¿vale? Tejer a punto de revés y montar tejiendo los dos puntos juntos del revés, ¿vale? Que lo voy a explicar aquí, que sería el que tienes en la aguja lo vas a tejer al revés con la hebrita de montaje de aquí, ¿vale? Entonces, yo ya estoy terminando, cojo de atrás hacia arriba como para tejer al revés y de aquí los tejo del revés. Aquí otra vez, a ver. Y así hasta el final de punto. Es súper importante que lo hagáis justo en los desmontajes para que los picos queden derechos, ¿de acuerdo? Esto es lo más labrioso de toda la labor, el principio. Ya lo demás es fácil. Ya tengo todo mi cuello de piquitos realizado, ¿de acuerdo? En la sexta vuelta, de revés con los desmontajes. A ver. Ya tengo mis 44 puntos que se han convertido en 43. Y ahora lo que vamos a hacer es la separación de Wrangland. ¿Vale? Para la separación de Wrangland, lo primero que vamos a hacer es poner nuestros marcadores, ¿vale? Entonces, vamos a poner nuestros cuatro marcadores de Wrangland. Dos, cuatro, seis. Y ponemos un marcador. ¿Vale? Ahora, ocho, dos, cuatro, seis y ocho. Y ponemos otro marcador. Ahora, catorce puntos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y catorce. Ponemos otro marcador. Y ocho puntos. Dos, cuatro, seis, ocho. Ponemos el último marcador. Y me tienen que quedar en el otro extremo. Siete puntos. Dos, cuatro, seis y siete. ¿Vale? Aquí tengo mis marcadores de Wrangland. ¿Qué significan en esta ocasión los marcadores de Wrangland? Que los Wrangland van a ser de dos puntos. ¿Vale? El que hay antes y después del marcador. Esto que significa que aumentaremos antes del punto que hay antes del marcador y después del punto que hay después del marcador. O sea, que aumentamos aquí y aquí. ¿Vale? Siempre hay dos puntos de sisa. ¿Qué más hacer en este Wrangland? Siempre a inicio de vuelta aumentamos a inicio, a un punto de inicio y antes del punto final. Siempre en derecho de labor. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer esto. Yo ahora cambiaré estos marcadores por los de arito que me gustan más que son estos. Veis, yo ya he quitado este marcador de aquí, he hecho un punto aumento, aumento antes del punto de marcador, después del marcador aumento y sigo tejiendo. Y llego a mi marcador y me paro antes del punto que hay antes del marcador. ¿Veis? Y hago un aumento simple, el de cómo montar, cuando montamos puntos simples, ¿vale? Y sigo. Esto lo voy a hacer en derecho de labor. En revés de labor, ¿qué vamos a hacer? Y ahora me aumento. Tejer del revés, ¿vale? Para que quede el jersey a punto liso jersey. Y ya estaría. ¿Qué vamos a hacer para saber cuándo terminar el Wrangland? Pues cuando tengamos en nuestra aguja un total de 153 puntos. En total serían 28 de delantero, 30 de manga, 36 de trasero, 30 de manga y 29 del otro delantero, ¿de acuerdo? Y de esta manera va a crecer esto sin los picos, porque eso lo vamos a hacer después, ¿de acuerdo? Vamos a tejer en derecho de labor a derecho y en revés de labor a revés. Pasando el primer punto sin tejer, en derecho o en revés de labor, para que queden los bordes a cadeneta o espiga. Y después poder picar los puntos muy fácilmente con nuestras agujas para hacer los picos, las vueltas de pico, ¿vale? Aquí me toca un aumento. Y ahora el punto. Pues listo, las que habéis hecho conmigo un Wrangland, chupado. Voy a quitar este marcador que no me gusta, que me gustan más los deditos. Para mí son más prácticos. Y vuelvo cuando tenga mis 153 puntos en las agujas, ¿de acuerdo? Venga. Lista. Ya estoy aquí con los 153 puntos y algo más. Cuando me quedé con vosotras tejiendo todo lo que era el Wrangland, se me olvidó deciros que al principio de vuelta y al final de vuelta de derecho de labor hay que hacer un aumento después del primer punto y antes del final. ¿Por qué? Porque necesitamos que las solapas se aumenten hasta el otro extremo, las dos. Al principio y al final, ¿vale? Que no se os pase esto. Que no os lo dije. Me quedé con vosotras haciendo el Wrangland a 153 puntos. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos nuestros puntos totales, con los aumentos de delanteros y de sisas, tenemos que hacerlo primero las mangas. Tenéis dos opciones. O hacer las mangas en Magiklub o hacerlas en plano. En plano después tendréis que coser. En Magiklub no. Yo las he hecho en Magiklub. En nuestros 30 puntos de lana sobrante, si habéis hecho conmigo un Wrangland, sabréis que vamos a separar. Terminados los 153 puntos, vamos a separar cada pieza en una lana sobrante. Entonces separaremos los 36 de espalda en una lana, los 30 de mangas en otra lana, los 29 de un delantero en otra lana y los 28 de otro delantero en otra lana sobrante. Los dejamos en espera. Recuperamos una manga, los 30 los metemos en la aguja y los tejemos o en Magiklub o en plano. ¿Cuántas vueltas hay que tejer? Pues hay que tejer 44 vueltas. Tejemos 44 vueltas en Magiklub o en plano. Obvio que en Magiklub todo al derecho y en plano uno al derecho y al revés, igual que hemos hecho el Wrangland. Y terminamos con nuestras 6 vueltas de piquito festón, exactamente igual que he hecho en cuello. ¿Qué tejes en plano? Pues las unes como en cuello. ¿Qué lo has hecho en Magiklub? Pues para que te sea más fácil y no tan complicado, cortamos el hilo al terminar de tejer toda la vuelta muy largo. Y con el mismo vamos a coser el piquito a los puntos de abajo. Yo lo que hago es meter todos los puntos en una sobrante y voy guiándome que la misma línea, no equivocarme, la misma línea de puntos, voy cogiendo un punto del final, de los que deberían estar cerrados pero no, y lo cierro con abajo el punto que me toque. ¿Vale? A ver que me acerque. A ver, ahí. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas de vosotras no seguís la misma línea, no visualizáis mucho y tal y cual y se os va, y entonces coséis el punto a la línea de abajo o lo de arriba y entonces los picos quedan todos fulleros. Bueno, un truco que yo hago es coser toda la línea con hilo y aguja de otro color para no perderme y luego la quito. ¿Vale? Aquí no lo he hecho, pero lo recomendable es que lo hagáis. Entonces, cogemos el punto de la línea y el punto de los picos. Y otra vez, el punto de la línea y el punto de los picos. Es súper importante que siempre sea el mismo punto, no sea, si coges de la línea el de abajo, siempre los de abajo, si coges el de arriba, siempre los de arriba, ¿vale? Y te vas asegurando de que los picos están todos derechitos y bonitos, porque si no se nota bastante en la manga que están fulleros, como se dice en Andalucía. ¿Vale? Tal que así, ¿veis? Vale. Cuando terminéis de dar la vuelta, tiráis de este hilo, quitáis el de la lana sobrante y tiráis de este hilo para que todo se recoja y quede bonito. Un truco en esto, cuando hacéis mangas que queréis que queden muy elásticas, es coserlas hacia adentro, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos tipos de mangas que la construcción es cosida con dobladillo hasta adentro. Está de pico y hay otras muchas más que iremos haciendo. Pues hay un truco que es comprar hilo, digo, sí, hilo. Comprar una cinta de elástico del mismo grosor con el que has tejido, muy blandita, muy suavita y hacer esta costura con hilo elástico, ¿de acuerdo? Con cinta elástica. La compráis, coséis aquí el elástico o no lo coséis. Empezáis, le dais la vuelta, tiráis, hacéis un nudito o coséis una encima de la otra con hilo y aguja y esto se queda súper elástico, ¿por qué? Porque lo has cosido todo con una cinta elástica, a ser posible, redondita y muy blandita, muy jugosa. Que no apriete en la muñeca del bebé, ¿vale? Listo, esto por aquí explicado. Terminamos nuestras dos mangas, tatatatá. Muy bien, aquí se te queda un agujero que luego lo que tienes que hacer es rematar aquí, unir y rematar este agujerito y aquí lo que hacemos es tejer todos los trozos que nos han sobrado después de mangas, que son los dos delanteros y la espalda, las unimos en nuestras agujas y tejemos hacia abajo. ¿Cuántos centímetros tejemos? Pues depende, yo en niña he tejido 10 y en niña he tejido 9 y en niña he tejido 10, ¿vale? Totales al final. Entonces, tejemos hacia abajo y luego hacemos nuestras 6 vueltas de pico, pero ¿cómo las hacemos? A ver, yo ya he terminado aquí, esto es derecho de labor, ahora vuelvo en revés de labor, ¿vale? Vuelvo en revés de labor con todos mis puntos de talle y paro y corto el hilo. Lo voy a explicar para que lo veáis, a ver. Imaginaros, no lo voy a tejer, lo voy a explicar porque es tontería. Que haga la vuelta entera, os la explico ya. Ups. Yo estoy aquí en revés de labor y termino mi vuelta en revés de labor, ya tengo mis centímetros que quiero tener de largo de talle, ¿vale? Aquí lo que hacemos es cortar el hilo y dejar todos los puntos en la aguja izquierda. Y ahora con la aguja derecha, porque estáis tejiendo con dos agujas, no con estas de cable, ¿no? Vais a coger y vais... A ver, la derecha izquierda con la aguja derecha... Uy, se me ha caído esto. Vais a coger de donde habéis montado el hilo. Mirad, voy a usar este mismo, luego aquí hago un nudo cirujano. Y empiezo a picar. Entonces, empiezo a picar todos los puntos de los delanteros. A ver, lechuga. Porque cuando me pongo a grabar siempre algo pasa. No se salve, no se escapa el hilo. Pero vamos a ver, chiquillo. Vamos picando en todas las cadenetas o Vs o espigas que tenemos en el borde. Los dos hilos de espiga los vamos picando todos por aquí, todos por aquí, todos por ahí. Esta sería nuestra primera vuelta de piquito festón, ¿vale? Esta ya cuenta como uno, ¿por qué? Porque yo voy a ir picando todo por aquí, ¿vale? Todo hasta aquí, luego pico todo hacia abajo. Y cuando llego aquí, que tengo la aguja, pues sigo tejiendo los de abajo a derecho. Tejo todos los de final detalle a derecho. Y ahora cuando llego aquí, sigo picando. Llego aquí a derecho y ahora pico desde aquí hacia arriba y desde aquí hacia arriba a derecho. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué hacemos a la vuelta de la labor? Pues revés de labor y tejeríamos todos los puntos al revés. Segunda vuelta de picos. Tercera, abrimos dos puntos al derecho hebra. Y cuarta a revés. Y quinta a derecho. Y sexta a revés. Pues aquí no hago la costura como en cuello, ¿vale? Porque se queda muy vasto, aquí muy gordo. Lo podéis hacer o uniendo y tejiendo como en cuello o lo podéis hacer como en la manga. Dejando todos los hilos en espera en una lana sobrante y haciendo el dobladillo como he hecho en manga, aquí. Y ir cosiendo las manos, ¿de acuerdo? Por la línea. Yo lo he hecho aquí, ¿veis? Todo a mano. Yo lo he dejado todos los puntos en espera de las seis vueltas de picos. Y con la aguja lanera he ido cogiendo de abajo y arriba. Y la verdad que queda bastante como más blandito. Como que aquí no se queda tan duro. Porque si no se queda aquí, al cerrar se quedaría aquí como una línea más durita. Ya lo que prefiráis, o sea, que no tiene la mayor importancia. Ya lo podéis hacer como queráis. Y ya tendríais el jersey terminado. Lo único que tendríais que hacer es cerrar los agujeritos de aquí con este trocito de hilo. A ver qué follón tengo aquí. Con el trocito de hilo que os queda aquí, pues yo lo que hago es que... Con este hilito que siempre sobra de aquí, pues voy uniendo de nudo a nudito. Se ha cortado el vídeo por ser tan largo. Bueno, pues eso, de nudo a nudito, de nudo a nudito. Y luego de aquí lo cruzo hacia arriba. Y lo remato con hilo y con aguja del mismo color. Y lo mismo hago aquí, ¿vale? Hago aquí, voy rematando muy chiquitito. Y ya estaría el jersey terminado. Ya se quedaría tal que así. Sin ninguna costura y todo en talla súper bebé, súper prematuro. Compro cintas de raso, de organza, de algodón, lo que dé la gana. A mí me falta la de aquí dentro, que es que no tenía. Y esto sería para un bebé de 2 kilos, ¿de acuerdo? Un bebé muy pequeño, recién salido de parito yo, recién nacido, un prematuro, ¿vale? Que normalmente salen con 2 kilos, 2 kilos 200, ya es cuando los dejan salir del hospital. Dependiendo del bebé. Y los centímetros finales que tienen, os los voy a decir, que me los vais a preguntar, son 12 de manga, que la manga es un pelín larga para un bebé tan pequeño, pero lo he hecho a posto, ¿vale? Porque si la subís la manga así, pues le quedará justito. Y si tiene los bracitos más larguitos, pues le podéis dar la vuelta a la manga. De pecho, cerrado completamente, sin estirar, tiene 14, pero esto, mirad lo que da de sí, esto es para que quede como un paquetito, ¿de acuerdo? Y de sisa tiene 8, 7 y medio, 8, 7 más bien. Y de talle tiene, lo que habíamos dicho antes, 10, ¿vale? Y el cuello es un cuello muy pequeñito, mirad. Pero aún así, para un prematuro es grande, o sea, que le va a estar bien, que no le va a molestar absolutamente nada. Pues listo, aquí tenéis el jersey prematuro en niña, en niño exactamente igual. Que lo queréis más pequeño, subís sisa. Que lo queréis más grande, bajáis sisa. Y ya todo el resto va a crecer, ¿de acuerdo? Eso de las que habéis hecho construcción Wrangland, lo sabéis. El cuello, al ser abierto con solapas, pues da mucho margen, o sea, lo puedes hacer crecer un poquito más. El cuello quedaría un pelín más abierto, pero lo podrías hacer crecer un poquito más si el bebé es un pelín más grande o más chico. Depende, ¿vale? Si es más chico, pues se quedaría más cerradito. Pues nada más. Muchísimas gracias. Aquí voy con el listado de prematuros, que me habéis pedido muchísimo. Y la verdad que este jersey, si cogéis un aro de bordar y lo metéis en un aro de bordar al hacer punto liso jersey, podéis meter el aro que lo tengo yo aquí. A lo mejor este aro, sí, a lo mejor no. Este aro es enorme, ¿vale? Pero hay aros pequeñitos. Este aro es enorme. Pero hay aros chiquititos, chiquititos. Lo metéis en un aro, le bordáis la inicial del bebé y ya sería la mondaleranda. De bonito. O le bordáis una florecita o le bordáis cualquier motivo inspirador, porque la verdad que se pasa muy mal cuando se tiene un bebé prematuro. Se tiene que quedar en el hospital y esas cosas que pasan, pero bueno. Listo. Un besito muy fuerte, espero que os haya gustado y seguiré haciendo cositas para muy, muy, muy chiquinito, chiquitito, prematuro o para muñeca. Este también serviría para una muñeca. Venga, chao. Chao.